Gracias, señor presidente. Señorías, en primer lugar, manifestar que es una satisfacción poder estar durante una tarde hablando en el Congreso de Cambio Climático de su gravedad, de sus impactos y de la necesidad de solucionar este problema urgente que muchos echábamos de menos estuviera tan presente en el debate político. Y lo echábamos de menos porque vivimos en una de las regiones más expuestas al cambio climático. La actividad económica es responsable de la decadencia biológica de los ecosistemas europeos y de su compartimentación, pérdida de biodiversidad y menguante resiliencia ante las agresiones humanas. Los ecosistemas de Europa meridional especialmente son frágiles o son especialmente frágiles. Ante los cambios ambientales responden simplificando su estructura, biodiversidad y riqueza en especies, porque las variables que determinan la funcionalidad de los ciclos naturales están siendo modificadas. En España, por ejemplo, la funcionalidad del ciclo hidrológico está particularmente amenazada, sobre todo en el sur y en la cuenca mediterránea. Nuestros ríos podrían perder hasta un tercio de su caudal en un solo siglo. Por ello, apoyamos la idea de la necesidad de una ley de cambio climático que aborde los aspectos ambientales, económicos y sociales de este fenómeno. Y en ese sentido hemos trabajado en una enmienda que entendemos enriquece la propuesta de proposición del Partido Socialista. Nuestra enmienda va en primer lugar en el sentido de reclamar objetivos concretos de reducción. Creemos que para que una ley sea efectiva y tenga credibilidad debe concretarse en objetivos específicos y con fechas concretas de esa reducción de emisión de gases de efecto invernadero. Y, en segundo lugar, creemos que es imprescindible que esos objetivos vayan acompañados de indicadores que permitan un seguimiento continuado de la efectividad de esa ley. Además, en nuestra enmienda pedimos que se dé prioridad a tres sectores concretos, política energética, movilidad y edificación, porque creemos que son sectores clave en la lucha contra el cambio climático. En cuanto a política energética, y por no repetir todo lo que ya hemos hablado, sí quiero destacar que reclamamos una política a favor de las energías renovables, exactamente lo contrario de lo que ha sucedido en esta última legislatura, donde el parón en el sector ha puesto en peligro el cumplimiento de los objetivos marcados por la Unión Europea para el año 2020 en materia de energías renovables. En cuanto al tema de movilidad, de los diversos aspectos que me gustaría destacar, quiero incidir en la necesidad de reducir el transporte por carretera. En esa misma línea apostamos por que se coordinen acciones para fomentar el transporte ferroviario de mercancías. Son temas conocidos, pero que suelen quedar relegados frente a los intereses económicos y otras prioridades políticas. El tercer sector que consideramos necesario incluir es el sector de la edificación. La adaptación energética de los edificios, además, es una gran fuente de empleo. Sí, nosotros hemos calculado, me refiero al comentario del portavoz de Ciudadanos, que una buena política de adaptación energética de edificios podría crear en 20 años más de 200.000 empleos, solamente en uno de los sectores. Si todo ello lo complementamos con la aplicación real del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, si reforzamos el Plan Estratégico de Patrimonio Natural y Biodiversidad y el Plan Forestal Español, que desde nuestro punto de vista deben volver a ponerse sobre la mesa, y si lo acompasamos con un plan de ejemplaridad de la Administración Pública Española, un plan que comprometa a proveedores y contratistas en el cumplimiento de objetivos prioritarios en la lucha contra el cambio climático, no cabe duda de que estaremos dando pasos en firme para la solución a este grave problema del que en este momento somos claramente víctimas y que no está solucionándose. En cuanto a la propuesta del Partido Socialista, nuestra voluntad es aceptar la propuesta de enmienda transaccional que nos ha sido presentada y, en ese sentido, estamos seguros de que podremos votar a favor de esta propuesta. Muchas gracias. 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 Gracias.